¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game Y pues bueno chicos, aquí trayéndoles un nuevo video El día de hoy les traigo la octava, la octava tarea chicos para poderla completar Vamos a estar utilizando lo que es nuestro amiguito Tyr Con lo que son las Pulsar, las Magnetar, Fortifit y Laxan Y claro, utilizando a su piloto legendario El cual nos va a ayudar para poderla completar chicos Aquí lo que vamos a tener que realizar ahora Ahora en vez de realizar daño no ya sea de menos 300 Ya sea más 800 o entre lo que son 300 y 800 Hay que reparar chicos, hay que reparar 7.5 millones Pues de durabilidad En este caso de durabilidad Entonces vamos a darle con todo chicos Me gusta mucho lo que es el Tyr chicos Ya tiene mucho que no lo utilizaba Entonces lo volvimos a desempolvar con estas armas Que siguen siendo muy buenas Las Pulsar por ejemplo, las Magnetar Estas nuevas Arman Y ahora que acaba de salir la nueva Puncher Como que la arma pesada de estas dos Pues en cierta forma paralización Aplicar Lockdown Entonces por ahí ya está el set En este caso completo De las Puncher, Pulsar y Magnetar Pero bueno chicos, lo que vamos a hacer ahora Es tratar de apoyar a nuestros compañeros En general Tratar de curar Porque no nada más te cuentan El que tú te cures Sino que tú cures también a tus compañeros Eso también lo cuentan Así que para que lo tomen en cuenta Así como de que Ay no, me voy a quedar aquí Voy a dejar que me ataquen Y de ahí me vuelvo a curar No chicos, traten de moverse dentro del campo Apoyar en la batalla Que es importante Recuerden, esto es diversión Es divertirse Es tratar de buscar estrategias Yo siento que la finalidad De que War Robots Este poniendo todo esto O misiones O nuevas cosas Para poder completar Y así obtener premios Es de que aprendamos a utilizar Diferentes modos de juego Ya sea nada más de corta distancia No sea mediana distancia No sea larga distancia No nada más sea con Robots Que en cierta forma Realizan daño Y no generan ninguna Ayuda a tus compañeros Entonces yo siento que War Robots Trata de que nos enfoquemos más En poder así Aprender a utilizar Los diferentes modos De juego Ya sea Atacar desde larga distancia Atacar desde corta distancia Para que les guste la larga distancia Bueno, yo por lo regular Trato de variar mucho Trato de variar mucho Por ahí de repente Me aburre una combinación Entonces digo No, ya me aburrió Ya no me dan ganas De jugar Entonces lo que hago Es sacar una combinación Por ejemplo Lo que son las pulsas Magnetar Sacar un robot nuevo Un robot curador Está el Nightingale Está el Mender Está el Junitor Está el Wayland El Tear Claro Y por ahí también tenemos A lo que es El Titán Que es el Nodens Este robot Que es de apoyo Que en cierta forma Se volvió totalmente de apoyo Por ahí War Robots Le dio como que un tipo Balance Entonces Queda un poquito así Nuestro amiguito Nodens Pero Como les digo Es tratar de Empatizar O tratar de De ver diferentes Modos de ataque Lo cual Me gusta mucho Me gusta mucho Pero bueno Por acá seguíamos chicos Estábamos apoyando A este Erebus Es lo que íbamos a hacer Tratar de apoyarlo Aplicar Curarlo también Este Apoyarlo Por ahí veíamos Que venía un Falcon Con todo Era un tradicionalista Por lo que veía Estaba un poquito duro O sea Tenía Muy buena durabilidad Entonces Se venía acercando A nuestra baliza Nosotros teníamos Controlada tres balizas Por cual era ventaja Entonces Lo que íbamos a hacer Por acá Iba a ser Atacarlo Y también curar A nuestro amiguito Scorpion Que por ahí andaba Entonces Se venía directamente a mi No sé si ya le había eliminado Algún robot La verdad No me di cuenta Pero se venía directamente Hacia mi No sé si me conocía Aquí el brother Entonces Nos venía atacando A nosotros En vez de poder atacar A otro La verdad El tir Es muy resistente Es escudo Por ejemplo Que tengo dos 40 field Igual le da Mucha más durabilidad A su escudo físico El cual No dura mucho No tiene mucha durabilidad Pero con el 40 field Le genera O le ayuda muchísimo A que pueda resistir Mucho Mucho más Pero bueno Por aquí seguíamos Generando durabilidad Aplicamos Lo que es el mantis El cual es importante Si tienen esa nave De apoyo Traten de utilizarlo En este modo chicos Para que así puedan Tanto Reparar a sus compañeros Que estén dentro del área Que genera esta durabilidad Y también el de aplicar El escudo a AERIS Por ahí veíamos Que venía un Un Hades con todo Venía muy rápido De hecho No sé Me imagino Por ahí tenía buff Y también tenía Su habilidad de velocidad Pero venía Muy muy rápido Pero bueno Como les sigo diciendo Traten de utilizar esta nave El cual les va a apoyar A que puedan generar O puedan Apoyar a sus compañeros Y a ustedes mismos Para regenerar La durabilidad Y así No se les complique Tanto Las misiones Por ahí he visto Muchos que se les está complicando Porque ya tienen Las caramuzas Ya no pueden hacer daño A partir de los 200 metros Entonces Traten de sacar Una otra arma Chicos Creo que De 800 metros Solo La Gauss La Naftrum Creo que es Eso también O la Norikun Creo que Creo que Todas esas armas Que son como Camper Las podrían utilizar Que quizás Les va a costar Un poquito más Pero Si lo quieren realizar O quieren pasar Las arreglas Chicos Adelante No les veo No veo otra forma La verdad No veo otra forma Si tienen por ahí Una Gauss Pero ahí de fuera No chicos Creo que Sería como Las cuales Las tales Ustedes Podrían utilizar Pero bueno Sigamos atacando Chicos Entonces Ya veníamos por acá Los que nos queríamos Meter hasta la cocina Yo no sé Que por aquí Nos iba a llegar Ese Scorpion Pero No chicos Por ahí Se volvía a regresar Ya había atacado Ya había regresado Su cometido Que era el de atacar Entonces Nosotros Quieramos aprovechar Para poder atacarlo De esta forma Estaba utilizando Lo que eran Las sónicas Muy importante Si quieren evitar Ataques Por ejemplo De Ya sea De De las sónicas Ya sea De las geogénicas Todo eso Traten de moverse En zig zag Para que esto Les va a ayudar A que No No les de Todas las balas Y así puedan Evitar O puedan Evitar un poco De daño Pero bueno Por aquí Veíamos A este A este Aomin Que estaba atacando Desde larga distancia Entonces Lo íbamos a empezar A atacar Me encanta La verdad Ahorita Como está quedando Ni menos Por ahí Tengo dos Hannibal Ractor Ya solo me falta Un nivel Para llevarlo Al nivel Bueno 40% De daño Adicional Entonces Me está gustando Como está quedando Con lo que son Las metralletas Por ahí tengo Pesado cambiarla Por la sexual Entonces Voy a tratar De cambiar Esta combinación Pero por el momento Me gusta esta combinación Para lo que son Los titanes Ya que Los baja Rapidísimo Aparte de que El apoyo orbital Se carga Muy muy rápido Pero bueno Obteníamos Una excelente Victoria Por acá Chicos Para poder Sumar Durabilidad Vamos a ver Como nos iba Obteníamos 536 De Plata 2 millones 523 24 mil Perdón Quedábamos En primer lugar Una baliza 5 eliminaciones Nos iba muy bien A pesar de que Solo nos estábamos Dedicando A curar Entonces Es algo Sorprendente Una de las cosas Que me gusta De decir Es de que Tiene una Resistencia Sorprendente Aparte de Movilidad O sea Se mueve Muy muy rápido Y es algo Que nos gusta Por ahí veíamos Que había un Typhoon Que nos quería Atacar Queríamos nosotros Atacar a este Amigo que se Mostraba De este lado De hecho Teníamos 3 Teníamos 3 Había Uno Hasta el fondo Que estaba casi A los 600 metros Y nos salía De repente Este Este Revenant Por ahí Solo nos dejaba Con una Con una Pulsar Ya las demás Armas Ya no estaban Entonces No seguíamos Regenerando Lo Terminaban El Nuestros amigos Entonces por ahí Veíamos que había Otro Desde 600 metros Nos aplicaba Supresión Typhoon Corrosión Y demás Entonces Llevamos a nosotros A seguir atacando Chicos Y nos llevábamos Una kill Con una Simple arma Entonces Me gusta Me gusta el kill La verdad Me gusta el kill Pero bueno Por acá seguíamos Con nuestro Amiguito Minos Una de las cosas Que me gusta Como les digo Es el ataque Orbital O perdón El apoyo orbital El cual nos va a ayudar A regenerar También a nuestros Compañeros Aquí lo activaba Para que pudiéramos Curar Con nuestro Amiguito Hit Es un robot Que tiene muy buenos Puntos de defensa Pero en general Les recomendaría Si tienes pensado Subir a tu kill No lo hagas Brother Si quieres otro Titán No sé Ya sea Un Minos Un Odens Por ejemplo El apoyo Te ayudaría muchísimo A conseguir puntos De honor Pero No subas a tu kill Brother Mejor trata de ahorrar Para comprarte Un titán Mejor Entonces Poder dar Batalla Aquí nos terminamos Llevando otra Kill Chicos Empezamos A ver Que no saliera Por acá De este lado De hecho Le dimos La vuelta A la partida Porque por ahí Vamos perdiendo Por Como Por 5 Robot Entonces Lo que hicimos Fue darle La vuelta A esta partida Igual Muy buena Lo que vamos a hacer Acá chicos Por ejemplo Estábamos Frente a otro Minos Que tenía La sesqual Si no está Muy cerca Lo que es El titán Pues no nos puede Hacer mucho daño Yo lo que iba a hacer También nos pudo hacer Alejarme De él Atacarlo De ahí Íbamos a aplicar Lo que es el apoyo orbital ¿Para qué? Para regenerarnos Lo que es la durabilidad Chequen como sube rapidísimo Entonces Nos íbamos a regenerar Y por ahí Nos habían aplicado El escudo nuevamente Pero No era suficiente No era suficiente Entonces íbamos a empezar Ya a atacar A este Minos Íbamos a aplicar Nuestro escudo Nuevamente Bueno Íbamos a esperar Bueno Nuestro reflector No nuestro escudo Nuestro reflector Íbamos a ver De dónde salían Otros robots Para poder así Cargar nuevamente Nuestro apoyo orbital Y pues tenerlo Para Para generar La durabilidad Chicos Como les digo No importa De lo demás Es generar Este apoyo orbital Me gusta que Con estas armas Con estas metralletas Esta retaliator Carga Muy Muy rápido El apoyo orbital Por aquí Si estábamos apoyando Ahí a un Aonin Que le dio Full Explosivos A nuestro amigo Arthur Lo terminaba eliminando Por mí no habría problema Lo que a mí Me importaba La verdad Era generar puntos No tanto las eliminaciones Sino generar Los puntos Y así chicos Obteníamos Estos 7.5 millones De durabilidad Reparada Por ahí Me aventé Como ¿Qué les puedo decir? Unas Nueve partidas Creo Así para que ustedes Me digan Oye Profete ¿Cuánto fue por ahí? Como nueve partidas Chicos Entonces Lo completamos Obteníamos Otro XP Y seguíamos Avanzando Con este Pase De operaciones Pero bueno chicos No me queda nada más Que decir Suscríbanse Dejen su like Compartan el video Si pueden Y nos estaremos Viendo en la próxima En su canal El Profeta El Miel Coman fotos y verduras Chau chau Chicos